Y sección con Tokio Yo me estoy enamorando, yo me estoy enamorando De tu forma de mirar, siento que voy a estallar Yo me estoy imaginando, yo me estoy imaginando Siento aquí en mi piel, que algún día te tendré Yo me estoy enamorando, de tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo, con tu forma de mirar Corazón, ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti, con tu cariño sería muy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti Ay, vida mía, no me hagas sufrir Corazón, ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti, ay, vida mía, no me hagas sufrir Y a bailar Corazón, ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti Por la mañanita siempre te pienso, por la tardecita, sin ti olvidar Por la nochecita siento un suspenso, que a mi corazón va a ser gran Championita no te pongas orgullosa, championita no te hagas deslomar Championita si te sientes mariposa, tus alitas se te pueden desgarrar Championita no te pongas orgullosa, championita no te hagas deslomar Championita si te sientes mariposa, tus alitas se te pueden desgarrar Es tu rica boca tan dulcecita Como que me pones siempre a desear Como tus mequillas son rosaditas Tan provocativas para besar Por la mañanita siempre te pienso Por la tardecita sube mirar Por la nochecita siento un suspenso Y a mi corazón hace vibrar Championita no te pongas orgullosa Championita no te hagas desgarrar Championita si te sientes mariposa Tu sanita se te puede desgarrar Championita no te pongas orgullosa Championita no te hagas desgarrar Championita si te sientes mariposa Tu sanita se te puede desgarrar Chancanita, no te pongas orgullosa Chancanita, no te hagas derrogar Chancanita, si te sientes mariposa Tus alitas se te pueden desgarrar Chancanita, no te pongas orgullosa